Diego Zucalesca está en el Museo Hispanoamericano y vamos ya mismo a reencontrarnos con él, Dieguito. Claro que sí, acá estamos en un museo realmente espectacular. Estamos con Jorge Cometi, su director, para contarnos un poco en principio quiénes son los hermanos Ortiz Echagüe. Bueno, los hermanos Ortiz Echagüe son los hermanos españoles, ligados al arte, obviamente, y que tienen mucho que ver con la Argentina. El inicio de esta exposición tiene que ver con el deseo de presentar en el ciclo de exposiciones fotográficas de nuestro museo, que se dedica principalmente a los fotógrafos americanos, a un gran maestro internacional. En este caso pensábamos en un gran maestro internacional español, José Ortiz Echagüe. Iniciamos las tratativas con la Universidad de Navarra, que es la depositaria del archivo de la obra del autor, y a partir de un preacuerdo comenzamos la producción de la que sería la muestra en el ciclo de fotografía. Lamentablemente, por diferentes circunstancias, la Universidad de Navarra desistió del proyecto, pero nosotros, en vez de desistir, volvimos a la carga sobre el mismo. Y mirándose a la Argentina, ¿y por qué? Porque dos hermanos de José Ortiz Echagüe, Antonio y Fernando, se afincaron aquí en la Argentina. Antonio, un gran pintor, lo hizo en La Pampa, que formó su familia allí, y Fernando, un reconocido periodista, muchos años trabajando en el diario de la Nación y corresponsal de ese diario en las dos guerras mundiales. Así que, mucho tenían que ver, obviamente, con la Argentina. El propio José Ortiz Echagüe, el gran fotógrafo, trabajó aquí en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires como ingeniero, era muy amigo de Jorge Newbery, otro ingeniero trabajando en la ciudad, y ambos aviadores, en la época heroica de la aviación, en los comienzos de la aviación. ¿Y qué nos muestra esta fotografía? ¿Qué nos muestra, precisamente, esta muestra? Bueno, este conjunto de fotografías que inicialmente íbamos a buscar a España, al girar nuestra mirada hacia la Argentina, fue encontrada en los archivos familiares, en La Pampa, en carro quemado a 123 kilómetros de La Pampa, este conjunto extraordinario de fotografías vintage del autor, que están hechos una técnica muy especial, con la que trabajó durante toda su vida, la del cartón fresón. Es una técnica que se asemeja muchísimo a la pintura, podemos ascribirlo al movimiento pictorialista, si bien no es de esa época, pero José Ortiz Echagüe fue fiel a este formato, a esta técnica, fotografiando la España profunda, su España tradicional. Los tipos, los trajes, los castillos, los alcázares, aquello que él pensaba que se perdería de su España. Es un personaje moderno, puesto que aviador, luego fue la primera empresa de aviación de España, y luego fue director durante muchos años de la SEAT, la principal de las empresas españolas, así que muy moderno por un lado, pero rescatando en su fotografía esta tradición española. Realmente estamos hablando de cabezas de hombres de avanzada para la época. Sí, que uno, visto desde nuestro momento vital, piensa cómo han podido hacer tantas cosas. ¿Cómo han podido? Bueno, evidentemente eran personas muy especiales, y José sin duda es uno de los grandes maestros de la fotografía. Los rostros, los retratos, la España que se iba perdiendo a través de la modernidad, está reflejada en su obra. Y este conjunto de fotografías cuenta con un doble valor. Entonces, aquello que íbamos a buscar a España para presentar al público de la ciudad y de toda la Argentina una muestra de este gran maestro internacional, pues lo teníamos en la Argentina. Pertenece a los herederos de Antonio Ortiz Echagüe, su hermano pintor. ¿Este dato era absolutamente desconocido para ustedes? Sí, si bien la familia tenía registro de esta serie, es la primera vez que se exponen, la primera vez que se exponen en valor. Además, luego de esta exposición, cuya segunda parte vamos a ver en los aspectos de la pintura de Antonio, luego de su presentación aquí en el Museo Fernández Blanco, vuelve a La Pampa a un pequeño museo que está en la estancia familiar que se llama La Holanda, donde estaba el atelier de Antonio, el hermano pintor. Y ellos van a inaugurar allí una remodelación que ha hecho de esta institución un museo muy moderno en La Pampa y han modificado el guión museográfico de la misma dándole cabida a este conjunto fotográfico que más allá de que el público lo pueda ver y disfrutar aquí en el Museo Fernández Blanco durante estos dos meses, luego va a poder ser visto en adelante en el Museo Atelier Antonio Ortiz Echagüe. Bueno, espectacular realmente. Aquí se puede ver hasta el 29 de septiembre. Invitamos a toda la gente a hacerlo. Hasta el 29 de septiembre. Una muestra que ha tenido el auspicio del régimen de promoción cultural de la Ciudad de Buenos Aires y el apoyo, por supuesto, de la provincia de La Pampa a través del Museo Atelier Antonio Ortiz Echagüe y de las autoridades de cultura de esa provincia. Muchísimas gracias. A ustedes por dar la difusión. Acá nos quedamos entonces. Luego, la próxima entrada sí hablaremos de pintura. Aquí nos quedamos en este museo que realmente es un lujo. Volvemos cuando ustedes lo disponan.